Yo decía que era un poco inconsciente, comentándolo con los compañeros, el que alguien intentase, sí, bueno, invadir un país, pero además quitar en medio infraestructuras críticas o delicadas, como era el caso. Hablamos de una central que da el 20% de la energía de toda Ucrania, la más grande de Europa. Porque cuando alguien ve que invade una central nuclear de noche, sabe realmente dónde dispara, se no tiene que disparar, pueden tirar artillería dentro de la central. A mí me resultó muy intrigante. Hasta esta mañana, cuando he salido a las siete de servicio, siete y pico, y he visto que estaban los bomberos apagando el incendio, y bueno, ya decían que no haya peligro, que no haya problema, de día. Pero noche, las horas esas que ha habido, desde luego, eran, yo creo que, todo el mundo que tenemos un poquito de sentido común, nos creaba cierta incertidumbre el ver esa barbaridad. Si estamos entrando en una dinámica en la cual, ya no sabemos, Javier, si hay fake news, si hay utilización de imágenes o vídeos de hace años, si la información ucraniana quiere vender lo que vende. Yo he puesto también esta mañana lo de lo que hay si usted es que ha sobrevivió a tres intentos de asesinato el presidente. Bueno, hay muchas cosas que no sé. Sí que ha entrado un equipo de la prensa de la Estrella Roja, de la prensa soviética ahora para vender su información, y iremos a ver ahora quién vende, quién dice o quién deja decir. Pero lo que está muy claro, Javier, es que hay que estar con los invadidos, las víctimas son los ucranianos, las víctimas son esta gente que les quieren quitar en medio, simplemente por pensar diferente o porque es un punto estratégico para Rusia, o para lo que sea, y desde luego si entramos ya en la dinámica de que se invaden, se asaltan centrales nucleares con seis reactores nucleares, cuando en Chernobyl había un reactor nuclear y se creó lo que se creó, cuando vemos que ya da igual niños, mujeres, viejos, viejas o lo que sea, da igual con tal de conseguir su objetivo, cuando vemos que... ¡Gracias!